Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog mas. Amigos bueno en esta ocasión este vlog es un poquito diferente porque porque vamos a comenzar con una receta amigas y bueno voy a estar cocinando chiles rellenos y pues bueno aquí les muestro el chile que nosotros utilizamos para rellenar es el chile poblano y bueno aquí les muestro cómo es así es de que les voy a decir algunas cosas sobre este chile amigos vean lo vamos a estar cocinando y ustedes se preguntarán ese chile es picante no la respuesta es no amigos por ahí de vez en cuando es muy raro que te salga uno este que tiene como ese picor sabroso pero no es exagerado me entienden entonces pues bueno este yo voy a estar cocinando esta cantidad amigos son tres seis nueve los lave y los voy a poner a tatemar así es como le decimos a esta técnica amigos vénganse para acá y les muestro este tatemar es cuando los pones al fuego directo y los esperas a que se tosten un poquito a que se les levante la piel se les va a estar levantando una capa de piel y pues bueno eso quiere decir que ya ya están listos y pero miren déjenles muestro dejen bajo la cámara para que ustedes vean que los voy a poner directo al fuego y bueno amigos así es como yo voy a estar tatemando mis chiles y tienen que tener cuidado estar este volteando los y todo para que no se les vayan a desbaratar porque si los cocinan de más se van a quemar y se les van a hacer hoyos en el chile y bueno amigos en lo que los chiles se están este tatemando les voy a decir que es lo que vamos a necesitar para toda la receta ok vamos a necesitar cebolla la cantidad de la cebolla todo depende a tu gusto ok porque se va a moler junto con jitomate rojo y también vamos a ocupar huevos amigos muchos huevos este la cantidad de huevo depende la cantidad de chiles que vas a estar cocinando ok amiga en esta ocasión son nueve chiles los que yo voy a estar este capeando y voy a estar utilizando 8 huevos que son como medianitos no son ni muy chiquitos pero tampoco muy grandes y son 8 y yo los ocupa temperatura ambiente porque los voy a estar haciendo este en como como le dicen los voy a batir a punto turrón y bueno este ahora también vamos a necesitar 6 jitomate rojo hay un gran debate amigos en que que es esto tomate o jitomate pues bueno de donde yo soy lo conocemos como jitomate este rojo y lo vamos a cocer en agua hirviendo porque esto lo ocupamos para la salsa y bueno hay una gran variedad en que como puedes preparar que relleno puedes ponerle a estos chiles y bueno eso ya es a tu opción pero te comento que de donde yo soy los rellenamos de papas con queso de queso de carne molida de puerco carne molida de pollo carne molida de res de puro queso de requesón entonces todo depende de tu gusto este hay personas que los rellenan hasta de atún amigos entonces pues bueno eso ya lo dejo yo a tu elección qué tipo de relleno estarías utilizando en estos chiles rellenos en esta ocasión yo le voy a estar poniendo queso fresco así es como los voy a preparar y bueno amigas este aquí estoy con un ojo al gato y otro al garabato acá también echándole un ojito a los chiles que no se me les vaya a pasar porque como les vuelvo a mencionar si se les tostan de más este pues el fuego comienza a quemar el chile y pues se le hacen hoyos al chile así de que bueno ahí les dejo ese dato que no descuiden sus chiles amigos vamos a utilizar aceite si van a necesitar bastante aceite amigos porque pues bueno en la receta original van fritos por fuera este a la hora de que los estás capeando así de que pues bueno aceite si van a necesitar una buena cantidad amigos y también van a necesitar sal y este sazonador que es de mi gusto es de mi elección por eso es de que yo lo uso a mí me gusta usar mucho este que es caldo de pollo pero también está el que es con tomate vienen estas dos presentaciones con los dos el caldo queda sabroso pero a mí me gusta más el verde amigos entonces pues bueno ahí les dejo ese dato si ustedes tienen algún otro tipo de condimento que les guste para sazonar sus comidas sus caldos pues están más que bienvenidos para agregárselo ya saben que la cocina es muy versátil amigos es muy cambiante pues esa es una de las grandes virtudes de la cocina de que puedes modificarlas cambiarles quitarles quitarles ponerles etcétera y bueno amigos ya regresé fui y me agarré el cabello me lavé las manos muy bien porque nos vamos a poner a separar las claras de las yemas para poder batir el huevo entonces pues bueno esta es la manera que yo lo hago porque a mí se me hace muy fácil amigos yo solamente me echo el huevo a la mano y pues así es como estoy separando yo la clara de la yema tuve que hacer una pequeña interrupción porque prendió el sensor de el humo así es de que estaba un ruido amigos pero bueno miren yo ya estoy sacando los chiles porque ya están dorados amigos y bueno ya saqué la mayoría vean a este le falta un poquito lo voy a dejar ahí un poquito más amigos porque quiero que la cáscara esté bien tostadita y bueno amigos ya terminé de separar las yemas de los huevos ustedes usan la técnica que ustedes quieran para la separación de la clara y la yema yo estoy usando la técnica la de la vieja escuela así de que pues bueno ahora voy a estar utilizando este queso fresco ya les había mencionado que yo los voy a estar rellenando con queso así es de que bueno voy a abrir esta esta rueda y la voy a estar haciendo en tiritas amigos se llegó la hora de ponernos a limpiar los chiles así es de que bueno ustedes van a poder estar viendo que este la como se dice ustedes van a ver que la piel cita se le empieza a caer fácil pero bueno a mí me gusta hacerlo con debajo de un chorrito de agua para que me ayude a que se limpie más fácil y bueno amigos una vez que ya limpiamos nuestros chiles bien limpiecitos de semillas y pellejo y todo bueno bueno ahora los vamos a comenzar a rellenar con lo que ustedes quieran vela mamá estoy grabando y bueno amigos ahora sí le vamos a dar una pasadita con este papel nomás por aquí por encima para que absorba el exceso de agua este vamos a pasarlos por la harina y este es el método que yo uso amigos cada quien lo hace a su manera no hay ningún problema cualquier forma es válido y bueno a mí me gusta echarle la harina a una coladera así y pues ya solamente paso yo que voy a pasar las bueno que es la harina nos voy a poner un poco más a la harina mi bienes y como ya se va a quedar bien que va a quedar bien que nosotros voy a poner un poco de la harina así amigas y yo creo que de esta manera se gasta menos harina amigas y bueno así nos vamos con todos los chiles Y bueno amigos ya quedaron los chilitos bien tapaditos con harina Ahora los vamos a reservar y vamos a comenzar a batir el huevo Lo más punto de nieve que se pueda amigas Para que nos dure Y bueno si lo pueden dejar a temperatura ambiente mucho mejor Y bueno yo voy a estar utilizando este batidor de globo Pero bueno ustedes pueden utilizar la máquina batidora si ustedes quieren Pero yo siempre lo hago así Así es de que bueno comencemos Y ya le subía el fuego del aceite porque el aceite tiene que estar bien caliente Así es de que comencemos con la batidera Y bueno amigos ya me quedó el huevito Así es de que vamos a comenzar ahora sí a freír los chiles Y esto se tiene que hacer rápido antes de que el huevo se te comience a bajar No tengas miedo a usar las manos amiga Amigo no le tengas miedo Obviamente que si no tienes experiencia tienes que tener mucho cuidado Y bueno amigos ya regresé Los jitomates ya se enfriaron Aquí están ahora sí Nos vamos a poner a molerlos Y pues bueno amigos El momento que me mantiene humilde Es de que no tengo licuadora Y voy a estar usando mi batidora pequeña Así es de que voy a tener que batir en varias tandas Pero bueno Nada que no se pueda hacer Así es de que vamos a moler esto Esto es un arroz que voy a estar haciendo ahorita Ahorita les voy a mostrar como hago yo mi arroz rojo Permítanme Dejen Traigo la cebolla Porque amigos estaba comiendo rebanadas de cebolla Con un huevito frito que me hice Así es de que pues bueno Ahora sí Le vamos a poner Más o menos esta cantidad de cebolla Si ustedes no les gusta la cebolla Omitan la cebolla No hay ningún problema Y bueno Ahora le vamos a poner Jitomates aquí adentro Y bueno Yo tengo que estar moliendo en tanda amigos Porque Pues no he comprado mi licuadora Y aquí Si le voy a poner Este Los condimentos Este Voy a estar utilizando Este caldo de pollo Que ya les había mostrado A ojo de buen cubero amigos Ok Al gusto Ahí Más o menos así Porque si son bastantes chiles amigos Yo les había dicho Que eran nueve Pero no Son diez chiles Y permita un segundo Porque se me olvidó Arrimar la sal Y el orégano Regresamos Con el orégano El orégano Lleva muy poquito Amigas Porque ya saben Que es fuerte Entonces pues bueno Le vamos a poner así Un pizquito Nada más Nada más Como para que le dé Un poquito así De sabor Porque pues Lo están comiendo Menudo Ahora le vamos a poner Sal Y bueno amigos Ya quedó La salsita Y la vamos a poner aquí Obviamente que esto va a llevar más agua amigos Se puede diluir más A tu gusto Si a ti te gusta que sepa mucho ajitomate así bien sabroso Pues así déjenlo Pero si van a necesitar más ajitomate para todos los chiles Pero también pueden dejarla Echarle más agua Y dejarlo más ralito Todo va al gusto de ustedes Pero yo si le voy a estar echando más agua A esta salsa que me salió Te voy a decir las opciones que tienes Una vez que la salsa ya está así hecha La vas a poner a hervir Y la vas a estar probando de sal Y que quede a tu gusto Después de que ya hirvió Vas a poner aquí adentro Tus chiles Obviamente que en una olla más grande Porque pues en esta no van a caber todos los 10 chiles Pero bueno Entienden mi punto ¿verdad? Una vez que ya está su salsa Pueden ustedes echar los chiles Y ahí dejarlos Hasta que se llegue la hora de servirlos para comer O Puedes Puedes nada más hacer la salsa Y esperar a servir los platos Y una vez el chile servido en el plato Le puedes echar la salsa Por encima Esa es otra opción Ahora Yo esta salsa roja No la voy a dejar así Como ya lo había mencionado antes A mi familia le gustan estos chiles Con salsa de jitomate Con crema Así es amistades Riquísima La súper recomiendo Y bueno Yo en esta ocasión voy a estar usando Esta crema mexicana De la Lala Fíjense amigos Que anteriormente Dejen voy con una miserable Que yo anteriormente Usaba la crema agria Llamada Daisy Esa es pues una marca De crema agria americana Bueno Al menos yo aquí fue donde la conocí Y Esta Más Ácida Que esta que yo voy a estar utilizando Y así Queda muy bien diluida Revuelta con la salsa Amiga Y no vas a batallar Para nada Entonces Pues ahora si Vénganse para acá Porque vamos a poner A calentar La salsita Para que suelte El hervor Ahora voy a prender esta Porque vamos a estar haciendo Una sopa de arroz roja Y Dejen traigo La crema Para echarla aquí Ahí está La vamos a echar así Tal cual Pero Vamos a echarle Más agua Ok Yo a mi gusto La quiero más espesa Le voy a echar más agua Vamos a echar aceite vegetal Y le vamos a poner el arroz Y ahí vamos a dejar A que empiece a calentar Para que el arroz Se empiece a dorar Lo vamos a dejar Que quede Que Hasta que esté Como medio Medio color Como un bronceado Que el arroz Agarre un bronceadito Y bueno Y bueno amigos El arroz Ya cambió De color Ya agarró Un colorcito Este Bronceadito Lo vamos a sacar Del fuego Y Vénganseme Para acá Porque vamos a preparar La salsita Para eso Y bueno Son Dos jitomates Rojos Crudos Y Este Un pedazo De cebolla Yo le voy a estar Echando esta cantidad Y bueno Esto lo vamos a moler Con agua Bueno amigos La salsita ya estuvo Así es de que Vámonos de retache Para la cazuela Ahora si Le volvemos A prender Y bueno Ahora si Vamos a echarle La salsita Muy poquito Le voy a echar De este Porque como ya Les mencioné Es mi favorito Es el que más me gusta Más que ni el que Tiene El tomate Así es de que Vamos a echarle Un poquito Ahí está Con eso va a tener Porque pues Es jitomate Natural Y eso le da Un mejor sabor Que el jitomate De lata Y ahora Le echamos Un poquito Más de agua Amigos Todo es A ojo De buen Cubero Ok Así es de que Bueno Vamos A menearle Aquí A que se disuelva Y bueno A mi lo que me gusta Hacer en mis Sopas de arroz Es que le voy a poner Una rodaja De cebolla Aquí al centro Amigos Y ahora si Le vamos a bajar El fuego Que se cocine A fuego Lento Porque el arroz Se tiene que cocer Que casi casi Que al vapor Amigos Y bueno Amigos Yo esta cazuela La voy a tapar Con aluminio Porque que creen Que bueno Esta cazuela No tiene tapadera Así es de que Pues bueno Amigas Este En un ratito Más Ya que esté Este El arroz La sopa de arroz Les voy a estar Mostrando Cómo voy a Emplatar Este De pues Los chilitos Los chilitos Rellenos Con sopa De arroz Y bueno Amigos Eso fue todo Por el video De hoy Espero que esta receta Haya sido De tu agrado Y nos vemos En un próximo video Bye Bye